No, no, no Mira, si vas a creer que vaya yo también a hacer tu caso No, 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 no quiero que no te pueda Si querés te espero aquí Vas a salir entonces Anda atrás de las cosas vos y Y dejarle las cosas claras Porque yo te voy a ser sincero y te voy a hablar claro Si nos vamos a acompañar definitivamente Tienes que decirle al mexicano que lo de entre vos y él se acabó Vas a salir Está bien, un poquito afuera Vas a salir ¡Viva! ¡Carolina! Yo la voy Yo la voy ¡Viva! 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 ¿Por dónde va Carlos? ¡Ay disculpe la molestia! ¡Para mi casa! Para su casa Para su casa Sí ¿Esta es la casa del mexicano? ¿Para qué está Eva? Sí, esta es la del México ¿Aquí es donde él vive? Sí, aquí es Sí, este él también es mía Sí ¿Y qué puchica? ¿Ya va para la casa de Apos? Sí Ok Sí No por la broma No por la broma No por la broma No por la broma Sí, ustedes han hecho su broma Y así ¿Y a qué van? Agátenle unas cosas Ay disculpe la molestia Ay disculpe la molestia ¿Se puede saber para qué? Bueno nosotros como en Venezuela necesitamos trabajar Bueno y ustedes no tienen samba casada con ustedes Con la casa ¿De qué? Dos días que nos confiesan con ustedes también Si acaso son algo para... ¿Usted ve en bañoca? Pero si es aprovechada ¿Qué tiene que ver lo que yo lo puedo hacer con el secreto de Celica? Tama de uno, usted a usted salva Pero cositas que pasa Cositas que pasa... Ahí uno después Ahí... Ahí... No te vayas a caer ni mi ¿Qué, qué cosas va a hacer? Entre unas cosas Sí Si te va a ir de viaje Vamos así Usted acompañase quiere ir con el mexicano Ya vamos para otra caja y quiere ir Yo ya estoy acompañada con el mexicano Porque no se han dado cuenta de esto Si como tiene Cristo Pero usted anda bien enojada Yo no Bien enojada ¿Qué quieren? Díganme que no tengo tiempo Tengo cosas más importantes que hacer ¿Qué quieren? No, tampoco Véngase ¿Qué quieren? No, hay que saber Cuanto tiempo va a andar de viaje O si Porque ella tiene piste Por ser México Por ser México Y ustedes desde 4 no están interesados Si yo me voy del viaje Y cuánto tiempo me voy a ir O si se va a ir usted y el mexicano O si va a ir Estuardo ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver Estuardo en todo esto? No sé Usted lo deja ver Usted sabe lo mejor A ver si con el mexicano va a comer otra caja Ustedes Ustedes ¿Cómo saben de Estuardo? ¿Por qué está metiéndolo en esto? ¿Cómo sabemos de que Estuardo? Si, de que De que hablo con Estuardo A veces no conseguimos hablar de Estuardo ¿Y en Venezuela? Nosotros solo lo mencionamos Pero ya que usted lo dice Nosotros solo lo mencionamos Pero ya que ya lo dice Si, a veces lo encontramos Hemos hablado Pero lo que pasa es que hable con él Cuando ustedes piensen mal Así lo mira Mira El rebajado Así es Así es Así es Que cuando le levanta la cara y los besa A ver A ver A ver A ver ¿Entonces? ¿Entonces qué? A ver A ver A ver A ver Usted tiene pistola Yo no tengo pistola Usted tiene pistola No tengo pistola Ella no tiene pistola Ella no tiene Ella no tiene Pero el chamaco aquel El chile peludo El tal Estuardo Ese Si, como ha venido el abuso ¿Cómo ha venido el abuso? Ah, no hombre No, si es el que ella le dio Ustedes como saben de eso, eh ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué están diciendo hoy? No, nada Que ella le dio, dicen ¿De quién le dio qué? ¿Qué? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Es que no nos vaya a decir peste Ni que nos vaya a decir amujerado Ni que nos vaya a decir otra cosa Algo pesada Porque... Yo le doy un calcio de amujerado No sé por qué ustedes lo están creyendo En el tránsito Sí, mire La verdad, claro Hablemos ya Como ya Como gente civilizada Ustedes por allá Sí, usted también civilizado Oiga pues Mechito le sacudía el petate Después le sacudía al mexicano Hoy se lo quiere acudir a Estuardo Sí, no es que ya se acudió Y también Ustedes Nosotros mismos Nos pasamos a veces de alentados Sí Pero usted le dio todo al pisto a Estuardo Y le ha dado todo ¿Y de dónde venía? ¿De México? ¿De México? ¿De México? ¿De México? Ese pisto venía de la bolsa del mexicano Así que es que Si usted no le da la cantidad de 100 pesos Pues... 100 pesos Si Así era la mamá Así era Mi amor Vamos a ser felices allá en Acapulco Para Acapulco No, no No, no No No, no No, no No, no Le dijo Este Lo que tenemos para un mejor Mi amor No, no Guárdámelo ay yo te lo voy a guardar no te lo van a pegar aquí me lo voy a llevar y ustedes como saben y ella en la pura albarga ella en la pura albarga y el otro con la mano así de hueso a querer se va ustedes como saben de eso no una pregunta simplemente es cierto o no es cierto ustedes como saben primero pregunté yo pero es o no es aquí nosotros mandamos señorita el Messi se puede enojar si no tenemos diciendo ey mira la cara con respecto a la granza manguia se lo fue vendió y que denme el pisco mañoso y todo eso ya sabemos la ubicación de ese dinero esta un pelo largo checoso se lo van a quitar y usted va a quedar en la pura albarga sin nada de verdad nosotros ponemos la regla y si no le gusta usted hasta pateando la puertecita a la carcel puede andar porque que le robó usted anda pateando platanares anda pateando platanares yo no le he robado nada ahora no me pertenecía ay si porque estaba con mencho cuando mencho ahí se vuelve con aquel cuando aquel ganó la apuesta se fue con el otro y ahora que el otro tiene la tolola que va a ir con el otro a menos que mañana tenga la tolola pero yo no me la llevo entonces el mexicano lo va a pagar a nosotros por la información el mexicano lo va a pagar a nosotros por la información no vaya a tener pisto usted que no como usted se va a ir ahorita estoy lavado nosotros si le decimos al mexican lo que nos va a dar es pisto y nos va a dar al doble y ella en platanares reguna 100 cancanas a cada uno negocio y sin hablar mas nosotros queremos pisto ahorita voy a dejar un escuadr después le hablamos hoy está amable ya por todavía la bicha si pase 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 vaya usted ustedes lo que están aquí pase nosotros ponemos la regla pasa ¿quieren pisto o no quieren pisto? ¡Mexy! pase como a decirle vamos no no ay muchachita ay aquí tengo rato de estar esperando ella también pero aquí me dijo aquí esperame y te voy a hablar con ella será que el mexicano le habrá hecho algo también no va a estar ni contento le va a decir mira ya no quiero nada con vos ahora estoy enamorada de esta pero el mexicano es bien impulsivo le va a pasar a todo como está ganando irla a buscar me están dando yo la voy a ir a buscar ay si el mexicano se pone al brinco también vamos a ver como los toca porque no va a estar bien que me quiera estar pegando a mi ay que agarra que no sé que ay que 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 te pasa pinche wey que deja a mi mujer pero aquí me dijo que le esperara también aquí me dijo que le esperara si me voy a sentar un ratito más claro hay que esperar que ven si no me andas pues ahí la voy a dejar a tu a ella si si perdí la pasaba también estoy preocupado ya también cariño cariño amor no estas no no que te digo este pero amor y la ropa que paso si te hizo algo decime ahorita lo voy a buscar yo no no este no sé quería hablar con no 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 querías hablar claro veniste hablemos si quieres decime que es lo que necesitas hablar conmigo si ya te quedo claro princesa que otro que paso es lo que se quiere 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 decir no tengas pena amor decime que paso es lo que se quiere para poder devolver el dinero que te devuelve el dinero ah y eso como por qué que paso es es que no se puede apoyar pero para si vas a asistir pero que no es dinero supuestamente para nuestro futuro si que cuando tengamos nuestra para acompañarnos y que no nos vamos a acompañar pues entonces si es que para eso lo estábamos ocupando pero igual a veces lo necesito pero o sea no quiero que penses mal tampoco vos son los que lo necesito y vos te lo entiendes bueno me diste el dinero porque realmente si me tenias confianza si y tenias confianza en mi y queria formar un futuro con nosotros pero lo necesito ya me di esa parte pero lo necesito o sea amor yo se que lo necesitas pero tu vienes y me dices que realmente pues nos vamos a acompañar el dinero era para acompañarnos si y hoy dices que lo vas a necesitar tu si es para acompañarnos o para que lo vas a necesitar es que es que no te puedo decir si le das para que lo necesito pero si necesito que me lo deseen o sea estas pensando que te lo voy a robar no es que no se trata de eso no se trata de eso simplemente eso estas pensando que te voy a robar el dinero no eso es lo que estas pensando sabes que sabes que te voy a dar el dinero lo diste te voy a dar el dinero para que ya no estas ay que no se que y que no se cuando si eso queres esta segura es que tú no confías en mí, aquí está el dinero, si quieres contarlo no es que no confías, simplemente lo necesito conté el dinero, conté el dinero, conté el dinero, conté el dinero no, no, oíste, ah y otra cosa, el dinero que me diste por la moto, aquí está también yo te lo estoy pidiendo, yo te lo estoy pidiendo, yo te lo pido el dinero yo no lo hago por internet, aquí está, oíste, hay que te aproveche si eso era lo que querías, pero no era la manera de decírmelo, oíste no es eso, oíme, si no te querías acompañar, sencillo no me hubieras dicho eso, oíste, me hubieras dado cualquier mentira, menos eso es que no te estaba mintiendo, entonces para qué necesitas el dinero, decime, va no te lo puedo decir, no te lo puedo decir para qué yo necesito, pero no puedo decir ¿estás segura? ¿sabes qué? quédate mejor con tu dinero, oíste no seas así, escúchame no, quédate con tu dinero no estoy siendo así, no se iba a poner así, porque ya no es dinero pero igual no le puedo decir, por qué no me lo necesitaba, porque si te digo va a tener una cuenta con la picota ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué tal? hola Carmelo le digo ya no puedo volver a ver a Carmelo pues la verdad parece que no me lo necesitaba mire, por lo cual, el último que estoy en el que, está yo también, por aquí, estoy triste cuénteme, ¿qué le pasa por aquí, el amigo triste? no, los problemitas se pasan a ver si yo no, hay varios problemas con esa persona, es decir, como de todas las personas no es como estar uno alegre no, pero es que a veces no me puede ser contenta porque es que, un poco te hace que un mal a verlo sí, pero como te cuerdas, es que, así, las cosas, uno no lo sabe es que hay que arreglar a veces no me tiene que ser alegre pero tiene que, todo es uno, motivarte, pues, a lo alegre ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? si me lo hayan una cosa de eso y cuando la cura de otra peli que te vea no, por el único ¿por qué está desigual? ¿por qué está desigual? ¿me carmen lo grabamos como ya ven? y como lo guany ¿es que lo haces? a ver, no, pero igual, este ¿me jocano? ¿qué le pasa pero igual mexicano o mary de ustedes? no, no para nada sino mexicano ¿no? ¿por qué te cuerdas? ¿que cuando, tipo de algo, yo era diferente? no, es que no es para el mexicano No, no quiero nada que le comentemos lo que está pasando ahorita. ¿Todo quiere decir que la ama y la quiere mucho en mi cama? Pues, creo que sí, pero igual. Hablamos de ese tema y nos volvemos otro día. Claro, porque no vaya bien. Dijo que a la gente lo ando mal. Ella dice que no quiere porque, bueno, tiene razón. Dijo porque para ella es tenoso, que ella me lo diga. Pero a mí me entran dudas que es mexicano. No se comporta bien el mexicano, dijo. Ella no quiere decirle porque mal comportamiento el mexicano es. Me da lástima, claro. Porque es tan bonita, dijo. Y que el mexicano la despreselle, no la ama. No la quiere ya mucho. Yo sí, la tomo de la carita, yo la quiero mucho y la amo. Pero bien, Dios. Dijo, ha perdido un tiempo. A ver.